Hola amigos desde La U, soy María de los Ángeles Cedeño y me encuentro en el Cantón Milagro para darles a conocer un proyecto que está ayudando a todos los animalitos de la calle denominado Barriguitas Llenas, si quieren conocer más, síganme en esta aventura. Algunos animales tienen la desdicha de vivir en las calles, sufrir enfermedades, ser víctimas de accidentes o de maltrato. La buena noticia es que existen grupos de labor social que piensan en ellos y apoyan la idea de aplicar dispensadores de alimentos en diferentes lugares del Ecuador. El proyecto Barriguitas Llenas nació en junio del 2014, el proyecto lo emprendimos ya que la iniciativa la vimos que se dio en Colombia, entonces decidimos aplicar el proyecto aquí también en Ecuador. En la ciudad de Milagro actualmente tenemos 6 dispensadores colocados y a nivel de Ecuador tenemos aproximadamente 40 dispensadores. Cada dispensador tiene una persona encargada de cuidar de que no falte alimento y agua para los animalitos que a diario los visitan e incluso cuidan de su bienestar y se preocupan por ellos. Es porque me da en realidad mucha pena los animalitos de la calle. Hay personas que no hacen conciencia que un animal es parte de la familia. Los botan, les pegan, no les importa en realidad. Los moradores de Milagro se sienten felices al saber que algunas personas se están sumando a esta idea. Me parece muy bien por lo que ayudan a muchos animalitos que están en las calles abandonados, que los sueltan y así les ayudan a que ellos se puedan alimentar el día a día. Barriguitas llenas también se ha encargado de rescatar aquellos animales que visitan estos dispensadores y tienen alguna enfermedad o discapacidad, con el fin de que estos sean adoptados luego. Muchos perritos que se acercan a los dispensadores a comer, la persona encargada crea un vínculo que así le permite ganarse, como quien dice, la confianza del animalito y así luego proceder a rescatarlos y darlos en adopción. Las buenas acciones se deben multiplicar. Por eso, súmate a esta noble labor. Apoya, dona y únete con la gente de tu sector y solicita un dispensador de alimentos para animales. Hola a todos. Les invito para que puedan unirse a nuestro proyecto de vida, adquiriendo un dispensador de comida y así poder impulsar nuestro proyecto en su ciudad. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Instagram como Barriguitas Llenas y en Facebook como Proyecto Barriguitas Llenas. El cambio está en tus manos. Hazlo por ellos. Para Desde la U, María de los Ángeles Sedeña.